mi gente par de días sin subirle sus videitos mi gente muchas bendiciones mi queridísima gente de tiktok vétase aventura de youtube mi gente mis seguidores hermosos señores que me están dando el apoyo increíble mi gente somos 3400 horas mi gente miren estas crías son los 48 que ya ustedes conocen al pie de la letra porque en todos los vídeos le grabo esas crías señores dios bendiga dios bendiga dios bendiga dios bendiga a un nivel increíble mi gente miren sólo caligo 8 miren cómo están todos creciendo desde el señor es una bendición increíble e infinita mis queridísimos seguidores mi gente adivinen tenemos guardia sin dar alimento vivo señor y ha aparecido un poco de mimita en la calle mi gente miren con gusarapos mi gente mi gente queridísima mi gente el señor bien lo primero es que hay unas crías que se me están creando atento al condimento que enseña con la bolita hay hay crías de chitos a cría y sabe aquí para que está normal aquí hay muchas crías también ahí hay un poco y se me ha muerto mucha pero bueno señores miren es comenzando el flow lo primero que hay que hacer esto me mitad de tratar ahí como se debe también te miren vamos a perder un poquito de hígado pero el alimento vivo hoy es el que corona las casas mi gente miren todas esas mimitas que yo le he hecho a esos alevines de la casa mi gente miren esto miren esto miren esto miren miren esa mimita rojita miren 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 esa bendición miren 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 cómo están esas crías ahí alborotadas por dentro eso es que están como van a subir la mimita mi gente tenía palería increíblemente que no daba alimento vivo porque estaba trabajando mucho en la calle además cuando pero miren miren todo esto esto es todo miren miren señores miren pura totalmente pudrina pudrina esa mimita qué pasa tú saben que está regada la cría usted viene así como siempre se lo explicado y ya yo estoy seguro totalmente que toda esa mimita estará bien regada como se debe mi gente bien 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 regada como se debe mi gente aquí unas crías quitarla los cuatro mil lucas hoy no le voy a echar alimento vivo para que puedan comer tranquilo mi gente sólo lo hago a uno le voy a echar a mi vista por aquí por este lado porque la mimita totalmente subo arriba yo le eche ahorita un poquito de fíjense de tu yfex este cuero está en 6 de cercado pero cuando no le eche su real mimita miren fíjense la esquina mira también doy yo hoy tiene mucho que no como un alimento vivo me entiende que tiene mucho si eres esto es un buffet totalmente un súper buffet para esas para esas crías señores el que se le eche esa mimita y mucha mimita de todo tamaño señores de esa miren cómo están ahí ella viene toda la vida como su llena actualmente eso es para que ustedes vean que también hace que miren cómo está aquí ya miren toda la está un poquito más oscuro pero se fijan arriba del agua están todas las mismitas revoloteadas y están todas las crías comiendo su real su real su real mimita mi gente guau qué buffet de alimento vivo tienen eso sale bien en el día de hoy mi gente son los cariocho en la casa mi gente no eso es grasita mi gente entiende hoy es el día de darle la verdadera el verdadero alimento vivo aquí tiene que estar hacia abajo mira full bien feliz ahí con su comida alimento vivo y ella también es como tangente de hay dios mío todo adivina todo entonces me invito a un poquito turbe la vuelta sucia pero ahí se puede fijar que hay mucha 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 mimita mi gente ya ustedes saben eso por todas partes mi gente la real comidoria yo vengo y estas crías esta 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 verdad vengo aquí a a lo necesito la caza porque lo necesito la caza un hueso cuánto y hacer de su pecado y bolita eso para que cambie el formato porque me la cansa darle lo mismo a todos sus vetas mira como la sangre me contase bien en el lugar de un poco más fácil entonces a mí me también como está aquí también dándole niña oñao a todos a mí me está la bulto mi gente el verdadero ñao ñao ay ay mire bien ya ustedes saben es una altura increíble mi gente para que le quería aquí en punto de trapo voy a el gusto rapido con mi mito al rey de la casa aquí como hay alimentos vivos que tiene par de días que no comen nada de alimentos vivos será que la bulto será pues muy muy bueno para los petas grande eso es un bufet de un poquito de mitad esta que sigue con esta edad también a este también a este también a este también a este ahí me entienden eso es para que ellos den su real buffet mi gente me entienden son una picadera exclusiva y para los patrones de las casas este macho me cita que hay un macho también hay durísimo gente un poquito de desorden es porque en estos días estaré pasando todo lo que está para aquel lado y ralito no me viene a ayudar aquí para acá y tú tienes que venir a ayudarme a darme una mano porque es mucho el trabajo totalmente y más que vamos a mudar unas crías para acá para el criadero miren esa hembra cuatro mil lucas esos cuatro mil lucas en la casa bien yo estoy en la hora de saber de manchadita esos cuatro mil lucas en la casa mi gente voy a por otra parte aquí voy a poner esto es el alimento vivo para que yo ya me cuento el alimento vivo miren sacando de un morro para otro miren hay un chiste alimento vivo señores miren eso porque hay esa vética señores miren tú te ven esa vética que están ahí no me lo creerían pero esa vética tiene nueve meses cumplidos señores y su vética no le gusta en crecer un chiquitón de raza pequeña no sé por qué yo lo he botado en diferentes tamaños de lugares y señores no ha valido de nada señores de nada de nada de nada de acostado el yo me estoy en diferentes pocos salen chiquitos ríos lo mejor lo que se hace en gurúñe se pone la piel la textura se le ha puesto dura y va en la persona muy chiquitico y es un bobo un lío porque tengo que la piel de tamaño a veces con nueve meses no crecen ahí están los hermanos de ellos que están por ahí en aquel guacal que está allá y ya ustedes saben mi gente estamos activos estamos activos vamos a comenzar a darle al hígado río bueno hay mucho hígado aquí pero bueno vamos a la dirigencia porque siempre queda del hígado el hígado en todos los vídeos hay que darlos porque eso es hay que darle constantemente ya ustedes creo que mi gente vamos por toda la palla está ligadito a los niños de la casa a estos dos porque hay unas hembras androides que tengo ahí que le estoy huevando necesito ponerla ready y y y ponerlo en nueva órbita porque ya me están encaminando necesito meter un agua diferente con almendras y toda la vaina para ver si me reativo con ellos ya que en un mes van a estar peleando estos verticales en un mes van a estar peleando sobre ti que están ahí ah 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 hoy como que ando como que un poquito rápido señores como estudiando la comida como más rápido ríos de comentemos la verdad respira mi amiguito salen en vez de los cementerios yo estoy esperando los cementerios aguantan piel de majones pero estoy esperando que yo le dé la ganadería dame el nivel que yo entiendo hasta que le cría en esta casa las hembras no hacen el amor si no son superiores hasta el más allá hay sembratales superiores es mucho duro de lo verde los mesitos en la casa son las grotonitas de la mesita y ahora y ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque aquí hay mi mijita Mi gente Hasta aquí ese re hermoso video de hoy Suscríbanse, like, comenten Activen la campanita Compartan los videos mi gente Compartan los videos Si no comparten los videos Como más videos de suscriptores Y de canal y de ahora Activense mi gente Se les quiera mucho Muchas bendiciones Y a ustedes de toda esta aventura El día de hoy Si la hemos pasado muy ready Mi gente Ya saben Estamos activos